Así es la Casa de los Leones de Yucatán, una de las escuadras más tradicionales y constantes de la Liga Mexicana de Béisbol. Inaugurado en 1982 y con un aforo para 15.000 espectadores, el Parque Cuculcán se erige orgulloso como el pilar deportivo de la Ciudad de Mérida, una de las más beisboleras en todo México. En 2023 se hizo pública la intención de remodelarlo, pues aunque es uno de los parques con mayor promedio de asistencia en todo el país, no podemos ocultar que este histórico ya se nota un poco avejentado y quedado en el tiempo. Nosotros lo visitamos y nos la pasamos espectacular con todo el ambiente de la afición yucateca en un gran video que pueden encontrar en mi canal de YouTube. Y recuerda que si lo tuyo son los estadios, llegaste al lugar indicado.